Se que últimamente todas las iglesias cristianas han sido modificadas, han cambiado a través de los años, unas para bien pero otras para mal, me atrevo a decir que la gran mayoría está siguiendo una vertiente que solamente está llevando a ciegos hacia el precipicio y no lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen las evidencias que a través de estos años he visto con mis propios ojos, yo he sido testigo de como en las iglesias hay un gran clasismo, interés político o interés económico, cualquiera que sea un interés monetario que proyecte cualquier beneficio para la casa pastoral, este es bienvenido, no hacia aquel que no tiene dinero o que por hechos del destino ha llegado a situaciones de calle, he sido testigo como algunas iglesias cristianas han echado fuera personas así, personas que en su locura o tal vez de su falta de comprensión están buscando a Dios, estos son echados fuera, así nada más como si fuesen un trapo viejo, esto siempre me llenó de coraje y rabia pero también fui testigo de como verdaderos cristianos ayudaban a este tipo de personas, incluso le ofrecían su amistad, incluso también le ofrecían un hogar, su propio hogar, en él estas personas fueron cambiadas para siempre, no solamente cambiaron su imagen sino también su interior y en este momento esas personas han formado familias, gracias a esos servidores de Dios, esos genuinos cristianos, estas personas pudieron cambiar su vida porque estos inyectaron esa motivación que estas personas siempre han buscado a lo largo de la vida y cuando estos se deciden a ir a una casa de oración para poder en verdad encontrar una salida, una última oportunidad, muchas veces se les quita y no lo hace el diablo sino que son los mismos cristianos los que se dicen estar llenos de la luz de Cristo, los que hacen estas cosas, estas desgracias, son cristianos a los que yo llamo cristianos de oficio más no de corazón, para muestra un botón, el siguiente influencer se hizo pasar por un vagabundo y fue a varias iglesias cristianas, no creerás lo que le pasó y no creerás tampoco como lo trataron La primera iglesia que les mostraré es la que se denomina Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional y como pueden observar en la entrada habían algunos miembros de esta organización que recibían de una manera muy cordial y amable a las personas que llegaban a este culto dominical, les estrechaban la mano, les regalaban una sonrisa y los hacían seguir uno a uno a la parte interna del templo pero cuando notaron mi presencia y mi intento por entrar en sus instalaciones, lo primero que hicieron fue hacerme una señal de pare y preguntarme sobre qué necesitaban, a lo cual señalé con mi mano mi deseo de participar en su celebración de culto, recibiendo como respuesta la justificación de que así como estaba vestido no pude ingresar, como pueden observar al lugar seguían entrando otras personas que también ignoraron mi presencia, algunos incluso se burlaban y seguían como si nada, como si yo no fuera un ser humano, un ser humano que también al igual que ellos necesitaba escuchar la palabra de Dios insistí en querer entrar pero como respuesta se juntaron las tres personas que estaban en la portería y no me dejaron seguir, uno de ellos me dijo que iba a ir a hablar con el misionero para ver qué decidía y cuando regresó dijo que esperara un momento que iba a hacerme un lugar cerca al parqueadero donde habían unas bicicletas, fuera del templo, entre tanto el otro sacó un billete de dos mil pesos y me mandó a tomar café y que volviera cuando hubiera terminado el servicio, esta persona tal vez no entendió que mi sed y mi hambre en ese momento era espiritual y no física, sin embargo recibí el billete y me retiré del lugar posteriormente fui a mi casa, me bañé y me cambié la ropa y minutos más tarde regresé a aquel templo esta vez todo fue distinto, a la entrada me estrecharon la mano y me dieron una cálida bienvenida fue allí donde me pregunté si se acordaban de mí, algo que me respondieron que se había ido antes y les respondí que ese mismo día había estado allí, pero no se acordaban y solo fue hasta que devolví el billete que supieron de quién se trataba yo era ese mismo joven sucio y maloliente que quería sentir el abrazo de papá el amor de un hermano y de un amigo y al cual ellos le cerraron la puerta trataron de justificarse pero no hay argumento que haga ante esta situación creo que lo correcto sería que reconocieran su error, revisaran el cómo están actuando y arreglaran las cuentas con el señor la siguiente iglesia que les enseñaré se denomina Movimiento Misionero Mundial como se puede evidenciar, la entrada a este lugar tiene una reja metálica la cual abre cuando llega uno de sus miembros o en su efecto una persona que quiera ingresar a culto pero en mi caso no fue así, pues cuando me acercaba lo primero que hizo la señora que estaba en portería fue retirarse y llamar a otros dos hombres que estaban allí y al igual que en la primera iglesia me preguntaron que qué o a quién necesitaba y fue entonces donde también señalé mi deseo de entrar al servicio de culto a lo cual la respuesta fue la siguiente no puede ingresar vestido así, esta es la casa de Dios pero así no puede entrar en ese momento debo admitir que casi lloro, yo no era un indigente pero sentir ese desprecio fue algo muy impactante para mí pensé por un momento, o sea que para entrar a la casa de Dios necesito llevar traje y corbata suspiré y guardé mi llanto y entre tanto irónicamente escuché como al interior del lugar cantaba de verdad que no entendía el por qué dejaban pasar a los demás y a mí me cerraban la puerta en la cara después como si de un chiste se tratara me dijeron que les diera mi dirección que irían a visitarme, en realidad creo que es una pregunta absurda en este caso al igual que el tema de mi vestimiento finalmente y ante el rechazo procedí a retirarme y al igual que la primera vez solo volví cuando estaba limpio en este segundo caso me reconocieron apenas volví y se justificaron diciendo que era por la seguridad del lugar cabe resaltar que estas personas fueron más amables al tratar de explicar lo ocurrido y aceptar su error pero aún así no tienen justificación su actuar solo espero que hayan aprendido de esta experiencia que en la casa de Dios no se puede rechazar a una persona por una simple apariencia la última iglesia que les mostraré se denomina Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia y en este caso todo fue muy distinto lo primero que hicieron las personas que estaban en la puerta fue estrecharme su mano y decirme Dios te bendiga, bienvenido después me explicaron que el templo estaba lleno pero que me iban a traer una silla por un momento pensé que me iban a sentar en el andén a decir verdad ya me estaban decepcionando pero no, no fue así trajeron una silla y me ubicaron en la parte interna junto a los demás debo confesar que esta vez casi lloro también pero de felicidad sin ser esa persona que parecía ser ese gesto impactó mi vida ahora solo imagina lo que pueda hacer en la vida de una persona en esa condición si bien existen aún iglesias genuinas iglesias que realmente les importan las almas no importa su condición social, política estas iglesias son las que aún sostienen al mundo cristiano esas que cada día aguantan el peso que las otras iglesias cristianas las que les gusta el dinero están haciendo sobre ellos porque gracias a estos aún la gente sigue creyendo que la iglesia es la casa de Dios te invito a que sigas a esta persona que está en el video esto como muestra de agradecimiento por hacer ese video si el video te gustó dale like compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal hasta el próximo video no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.